Congresista Guerra García se está tomando su asistencia a través del chat. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Presente, señora presidenta, señorita presidenta. Congresista Saluana Cavíes Eduardo. Congresista Saluana se está tomando su asistencia a través del chat. Congresista Amoruz Dulanto Roseli. Presente. Congresista Montoya Manrique Jorge. Segundo llamado. Congresista Paredes González Alex Antonio. Congresista Montoya Manrique Jorge. Señorita presidenta, el quórum para la presente sesión es de cuatro miembros y se encuentran cuatro congresistas presentes. Puede dar inicio a la sesión. Gracias, secretaria técnica. Siendo las 12 con 11 minutos del día martes y 6 de mayo del presente año de manera virtual a través de la plataforma Teams del Congreso de la República y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la décima octava sesión ordinaria de la Comisión Multipartidaria Especial Capital Perú. Como primer punto de agenda se da cuenta del acta de la décima séptima sesión ordinaria realizada el 25 de abril de 2023 que fue exonerada de la lectura y aprobación para ejecutar los acuerdos. Dicha acta ha sido remitida a los señores congresistas a través de los asesores para lo cual de no existir ninguna objeción se dará por aprobada. Al no existir ninguna objeción se da por aprobada el acta de la décima séptima sesión ordinaria. Como segundo punto de agenda tenemos la estación despacho. La presidencia informa los siguientes documentos. Secretaria técnica, si se hace dar cuenta, por favor. Documentos recibidos. Carta pre-156-2023 del 8 de mayo de 2023. Señorita Rosy Lamuruz, Presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, Congreso de la República presente. De nuestra consideración. La presente tiene por objeto saludarla y en atención a su gentil invitación a la sesión ordinaria tengo a bien remitirle la ayuda a memoria que contiene los temas expuestos por la señora Isabel Segura, gerente central de exportaciones de nuestra institución, referente a los aspectos que vienen afectando a las exportaciones peruanas, en especial a las exportaciones no tradicionales. En dicho documento se detallan las propuestas de normativa, así como una serie de propuestas de temas a desarrollar para los que requerimos su especial apoyo. Hemos recibido con mucho entusiasmo el anuncio para la constitución de una mesa de trabajo para atender las problemáticas del sector exportador y quedamos atentos para la constitución de dicha mesa y concretar el trabajo conjunto entre el Congreso de la República y el sector exportador. Reconocidos por la atención que se sirve de dispensar a la presente, nos despedimos de usted. Atentamente, Julio Pérez Salván, Presidente. Gracias. Congresista Murús, ¿se da cuenta de la asistencia del congresista Alex Párez a través del chat? Montoya, Presidente. Buenos días. Congresista Murús, ¿se da cuenta de la asistencia del congresista Montoya? Por lo tanto, hay seis congresistas presentes. Tomado en cuenta, Secretaria Técnica. Como siguiente punto de agenda, tenemos la asistencia del congresista. Congresista, falta dar cuenta de dos oficios más. Ah, ok. Oficio número 457-2023-AAPG-CR de fecha 9 de mayo de 2023. Señorita congresista, Roselya Murús Dulanto, Presidente de la Comisión Especial Multisectorial Capital Perú. Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo solicitar licencia a la décima séptima sesión ordinaria Capital Perú de hoy, martes 9 de mayo, para dejar constancia de mi voto a favor en la elección del congresista Carlos Salva en el cargo de secretario de la Comisión Especial Capital Perú. Mucho agradecerle su gentil atención atentamente a Alex Antonio Paredes González, congresista de la República. Señora congresista, Roselya Murús Dulanto, Presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Asunto. Comentarios a los proyectos de ley para fortalecer el apoyo a las municipalidades a las MIPES y contratación directa de las ollas comunes y comedores populares en los servicios de alimentación del Estado. De mi especial consideración, por medio del presente proyecto le hago llegar mi cordial saludo y de acuerdo a lo solicitado alcanzo mis comentarios sobre los proyectos de ley. Proyecto de ley para fortalecer el apoyo a las municipalidades a las MIPES. Se sugiere incluir al menos dos artículos referentes a A. Seguimiento y control respecto a la entrega y uso de recursos por parte de las municipalidades. Explorar si es que se debe contemplar la participación del SBS en tanto como sistema de supervisión para las municipalidades. B. Asistencia técnica, esquemas de capacitación para las municipalidades y para las MIPES. Las municipalidades deben previamente ser capacitadas. Lo pueden hacer a través de las cajas municipales o a través de sus programas respecto a las MIPES. También considerar esquemas de asistencia técnica y capacitación. 2. Proyecto de ley que establece la contratación directa de las ollas comunes y comedores populares en los servicios de alimentación que requieran las entidades del Estado. Se sugiere incluir las siguientes modificaciones. Artículo 2. Contratación. Las entidades públicas que requieran los servicios de alimentación bajo la modalidad de concesión podrán contratar directamente a las ollas comunes y comedores populares. El reglamento de la presente ley establecerá los requisitos y condiciones en que se enmarcará la contratación de la concesión de los servicios de alimentación al que refiere el párrafo anterior, que incluirá el cumplimiento de las normas del sistema de abastecimiento, normas técnicas del sector salud y otras normas aplicables a los servicios de alimentación. El artículo 3. Se debe considerar también capacitación por parte del MINSA, toda vez que se está considerando manipulación de alimentos. Si otro particular, y agradeciendo la atención, quedo de usted. Atentamente, Alex Antonio Paredes González. Carta sin número de fecha 12 de mayo de 2023. Señorita Rosila Muruzio Blanco, Presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Asunto, presentación institucional e invitación. Es particularmente grato dirigirnos a usted para saludarlo y a su vez, presentarle a la Asociación de Pequeñas Empresas Industriales del Parque Industrial Número 1 de Huaycán, ubicado en el distrito de Ate con RUG 2056117446, que agrupa un promedio de 200 empresarios productores de los sectores de confecciones, calzado, carpintería, metal mecánica e industria alimentaria. Como parte de nuestra contribución al desarrollo de nuestra localidad, contamos con lo siguiente. Nuestra infraestructura productiva, 100 talleres productivos consolidados, 100 talleres en procesos de formación y 200 emprendedores y empresarios. Generamos los siguientes empleos. 4.000 empleos directos y 20.000 empleos indirectos. Generación de ingresos, salarios por nuestros trabajadores. 1.400 soles mensuales en promedio de salario de trabajadores y mueve una economía de aproximadamente 250 millones de soles anuales. El objeto de la presente es para presentar a usted nuestro plan de relanciamiento y reactivación económica del Parque Industrial Número 1 de Huaycán. La misma cumplimos con adjuntar al presente y aprovechando esta misiva, invitarla para que nos pueda visitar y conocer nuestra experiencia y propuestas que tenemos para trabajar con la comisión que usted dirige, así como también con los ministerios de producción, trabajo, Mincetur y otras instituciones públicas. Esperando que la Presidenta merezca somar la atención, nos despedimos y le reiteramos nuestros saludos y reconocimientos personales. Atentamente, Víctor Bobandín Menino, Presidente. Es cuanto tengo que informar, señorita Presidenta. Gracias, Secretaria Técnica. Como siguiente punto de agenda, tenemos la estación informe. La Presidencia informa que la tercera sesión descentralizada de la comisión se realizará en Madre de Dios el sábado 20 de mayo del presente año en la Cámara de Comercio de Puerto Maldonado. A través de la Secretaria Técnica se les ha remitido la citación y la agenda que se desarrollará en dicha ciudad. La Presidencia informa que el día de mañana se realizará el pleno temático de la MIPE, en la cual queremos rendirle homenaje a la micro y pequeña empresa, al micro y al pequeño empresario del Perú, que día a día enfrenta las adversidades de un mercado exigente y que, pese a las dificultades y trabas burocráticas, permanece fielmente en su objetivo diario de hacer más grande el país, aportando el 95.5% de empleo. ¿Algún congresista tiene algo que informar? No habiendo más informe, pasamos a la siguiente estación. Como siguiente punto ajeno, tenemos una estación pedidos. La Presidencia solicita el apoyo de todos los congresistas y el apoyo de sus respectivas bancadas para las iniciativas que se presentan en el pleno temático de la MIPE, que es la primera vez en la historia del Perú que se realiza un pleno de esta naturaleza. Y está en nuestras manos como legisladores aportar un ecosistema empresarial para este importante sector de la economía. ¿Algún congresista desea formular algún pedido? No habiendo más pedidos, pasamos a la estación orden del día. Como primer punto de la estación orden del día, se realizará el debate de la iniciativa legislativa para fortalecer el apoyo de las municipalidades a las MIPE. Estimados colegas, el proyecto de ley en mención fue remitido a los despachos congresales de todos los miembros de la comisión, habiendo recibido unas recomendaciones por parte del congresista Alex Paredes González, las mismas que han sido incluidas en el proyecto de ley, enriqueciendo la fórmula legal. Las propuestas formuladas por el congresista Paredes referidas a establecer mecanismos de supervisión del uso de los recursos asignados a los gobiernos locales para el apoyo financiero a las MIPES y establecer la asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales y a las MIPES. Debiendo precisar, señores congresistas, que se ha indicado que corresponde la fiscalización del uso de estos recursos públicos destinados al apoyo financiero de las MIPES, estará a cargo de la Contraloría General de la República a través de las acciones de control que este organismo realiza, puesto que consideramos que la superintendencia de bancos y seguros no sería competente al no ser los gobiernos locales, entidades financieras que no captan recursos de terceros, es decir, ahorristas, para dar este apoyo económico a las MIPES. ¿Algún congresista quiere hacer el uso de la palabra? No habiendo ningún comentario de algún congresista, Secretaria Técnica proceda a registrar la votación de los congresistas. Señores congresistas, nos queremos a registrar su votación. Congresista Paredes González Alex Antonio. Congresista Guerra García Campos Hernando. Congresista Paredes está tomando su votación a favor a través del chat. Congresista Guerra García Campos Hernando. Congresista Guerra García se está tomando su votación a favor. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. A favor. Gracias, congresista Alba. Congresista Salvana Cavides Eduardo. Congresista Salvana se está tomando su votación a favor a través del chat. Congresista Murús Dulanto Roseli. A favor. Congresista Montoya Manrique Jorge. Congresista Montoya, ¿puede repetir su voto, por favor? ¿En qué sentido está? En contra. Ok, congresista. Gracias. Gracias. Señorita Presidenta, la iniciativa legislativa para fortalecer el apoyo a las municipalidades a las MIPES ha obtenido cinco votos a favor, un voto en contra y cero abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad. Por mayoría. Perdón, por mayoría. Gracias, Secretaria Técnica. Como segundo punto de estación orden del día, se procederá a debatir la iniciativa legislativa que establece la contratación directa de las ollas comunes y comedores populares en los servicios de alimentación que requieran las entidades del Estado. Estimados congresistas, el proyecto de ley en mención fue remitido a los despachos congresales de todos los miembros de esta comisión, habiendo recibido unas recomendaciones por parte del congresista Alex Paredes González, las mismas que han sido incluidas en el proyecto de ley, enriqueciendo la fórmula legal. Las propuestas formuladas por el congresista Paredes estaban referidas a precisar el contenido del artículo 2 del proyecto de ley e incorporar al Ministerio de Salud en la capacitación técnica a las ollas comunes y comedores populares por tratarse de servicios de alimentación que tienen que ver con la salud de las personas. ¿Algún congresista desea hacer el uso de la palabra? La palabra, presidenta. Sí, congresista Montoya, adelante. Sí, no hemos podido contestar por escrito las observaciones porque tuvimos un problema acá de la hora de recibido, pero quería comentarle que este proyecto de decreto ley yo lo veo no viable. ¿Cuál es la contratación en el Estado? ¿Cobrequista o este? Los dos, pero estoy hablando del que se va a votar ahora. Las ollas comunes no es una entidad jurídica, son personas naturales que cuando dura apenas pueden prepararlo para sus familias y su barrio. no están preparadas para atender una concesión estatal, por ejemplo, la del Congreso. Y después no se podría contratar con ellas porque no son personas jurídicas. Y un proveedor de servicios tiene que entregar hasta los utensilios que se necesitan para dar el servicio. No creo que las ollas comunes puedan hacerlo. Es muy complicado el tema. Tendría que prepararse el ESPARA, habría que modificar la ley de contrataciones. Y lo veo bien complicado, Presidenta. Gracias, colega. Bueno, nosotros en la sustentación, en la sesión anterior, mencionamos la ley número 31.458, ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. En este sentido, a la fecha, las ollas comunes y los comedores populares son organizaciones sociales, las cuales podrían acceder a donaciones, podrían acceder a préstamos preferenciales, ¿no? Y podrían tener una pequeña inversión y para que puedan ellas iniciar con un capital mínimo. Más bien, ese proyecto, esa ley, más bien, que acabo de mencionar, ya es ley y no ven estas ollas comunes, comedores populares, que sean unidades de emprendimiento, como lo he establecido en este proyecto de ley. Entonces, esto promovería de que, al fin, ellas puedan hacer uso de esta ley ya aprobada y que ellas puedan también ser una unidad de negocio y, en este sentido, tener un apoyo del Estado. Sí, presidenta, esa ley que ha mencionado usted, con la cual tampoco estoy de acuerdo, no ayuda a las ollas comunes. Las ollas comunes es una organización voluntaria. No se puede normar sobre una organización voluntaria. Es la posibilidad de ayuda que tienen en el barrio, en la municipalidad. Es una ayuda local la que existe. Esa ley debió ser una ley logística que le suministre los bienes que necesitan para poder operar. Sin embargo, no fue así. Simplemente, hay generalidades, cosas que se le pueden hacer, pero no se le da la herramienta que requieren ellas, que realmente es que el Estado las asista. Porque es una situación de extrema pobreza. No tienen capacidad física para hacerlo, ni el lugar sobreviven. Las que visito normalmente están en esa situación. O sea, yo lo veo impracticable, por explicarlo de alguna forma. De todas maneras, es simplemente una opinión. Sí, por supuesto, y será tomado en cuenta también. Es por ello que en el proyecto nosotros hemos puesto que no es una obligatoriedad, sino es una alternativa que puedan tener estas organizaciones sociales de base de manera gradual. Primero, no se piensa afectar las asignaciones económicas que otorgan las municipalidades para atender con alimentos a los beneficiarios. existen normas técnicas del MIDIS que regulan la creación, funcionamiento y supervisión de las ollas comunes y comedores populares que garantizan el uso adecuado de estas subvenciones en dinero o bienes. Es imposible que puedan destinar estos recursos que otorgan los municipios para el servicio de alimentación que brindarían las ollas comunes y comedores populares a las entidades del Estado. Segundo, existe actualmente un marco legal que busca promover las ollas comunes y comedores populares que se conviertan en unidades de emprendimiento productivo con el propósito que sean autosostenibles en el tiempo. Tercero, la ley que se propone busca justamente promover los emprendimientos empresariales de estas organizaciones sociales de base a través de una actividad económica en las que ellas tienen experiencia. pero de todas maneras este colega congresista vamos a tomar en cuenta su opinión. Muchísimas gracias. ¿Algún otro congresista que desea hacer uso de la palabra? No habiendo más comentarios Secretaria Técnica procede a registrar la votación de los congresistas. Señores congresistas pasaremos a registrar su votación. Congresista Paredes González Alex Antonio. Congresista Paredes está tomando su voto a favor. Congresista Guerra García Campos Hernando. Congresista Alba Rojas Carlos Enrique. A favor. Congresista Salwana Cavilles Eduardo. Congresista Muruso Lanto Rosely. A favor. Congresista Guerra García se está tomando su voto a favor. Congresista Montoya Manrique Jorge. A favor. En contra. En contra. Segundo llamado. Congresista Salwana Cavilles Eduardo. Congresista Salwana puede repetir su voto por favor. El sentido de su voto. La iniciativa legislativa que establece la contratación directa de las ollas comunes y comodores populares en los servicios de alimentación que requieren la Secretaría del Estado ha obtenido cuatro votos a favor. Congresista Salwana ningún voto en contra. Un voto en contra y ninguna abstención. En consecuencia ha sido aprobado por mayoría. Congresista Salwana Gracias Secretaria Técnica. Congresista Salwana No habiendo observaciones se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otros temas que tratar en agenda y siendo las 12 con 32 minutos se levanta la sesión. Muchas gracias señores congresistas. Gracias Presidente. Muchas gracias. Gracias colega. Gracias. Gracias.